Fiesta con Viambera Coma y Seferina, yo soy montana Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón ¡Arriba Colombia! Cuando empieza Allá en la montaña, tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscale la bomba al palo y dale con el hacha hasta que caiga Búscale la bomba al palo y dale con el hacha hasta que caiga Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Tú estás buena mamacita pa' que muevas las caderas Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Yo tengo una porra de matacaimán Que me sirve mucho para andar por la ribera Yo tengo una porra de matacaimán Que me sirve mucho para andar por la ribera Es una porra de puro guayacán De aquí que era problema Yo se la castigo con la porra caimanera Es una porra de puro guayacán De aquí que era problema Yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una cienaguera Yo me la casigo con la porra que hay manera Y si me vacila una playonera Yo me la casigo con la porra que hay manera Y si me vacila una currampera Yo me la casigo con la porra que hay manera Y si me vacila Petrona la cerroquera Yo me la casigo con la porra que hay manera Ok, ¿dónde están todos los colombianos? Me levantan las manos arriba Con las palmitas a todo el mundo Cha, 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 cha Y es un honor muy grande para nosotros Que nos llena de orgullo El presentar esta tarde espectacular A uno de los grandes de la música tropical colombiana Y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso Pero que se sienta en toda Colombia Al maestro Checo a cosas Baila, baila Baila, baila Vamos a levantar las manos, las palmitas ahí Muy buenas para todos ustedes La vida está llena de lágrimas, risas, tristezas y alegría Y Dios nos permite vivir estos momentos tan alegres Al lado de esta tremenda orquesta Un aplauso para Banda Fiesta Una bulla Una bulla, una historia Bailando, bailando Y esta noche te canta Baila, baila, baila Baila, baila Tú eres parrandero Baila, baila Tú eres parrandero Bailando, bailando Hey, 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 hey Arriba las manos y con las palmitas, las palmitas ahí Cha, 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 cha Cumbia Cumbia, de Colombia De Colombia De Colombia De Colombia ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Y este es Banda Fiesta Con Che Gagota De Mañanita De Mañanita a la cena y da Sale temprano del Tugurio De Mañanita a la cena y da Sale temprano del Tugurio Arribolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arribolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Se da irá Camina duro Se da irá La chancletera Se da irá Fruto maduro Se da irá La callequera Ey, negrita del manglar Hormiga de ciudad Fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Y se da irá Mando y papaya, se da irá Mando y papaya Y sabote Mando y papaya, se da irá Mando y papaya Dímelo Mando y papaya, se da irá Mando y papaya Chamba duro Mando y papaya Se da irá Mando y papaya Ay Bailando, bailando Chicha, chicha Cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Mando y papaya Mando y papaya Mando y papaya Mando y papaya Mando y papaya